Música 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 Papá, tu prendes yo, porque me tu pina, me tu pina, me tu pina, me tu pina, me tu pina. Papá, tu prendes yo, porque te pina, me tu pina, me tu pina, me tu pina. Papá, tu pina, me tu pina. y y y y La familia es un millier de cosas que nos matices. La familia es un pastor. 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 y 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